Al fondo para ir a Valdepeñas y la Avenida de las Comunidades. Allí en la rotonda esa se va a Valdepeñas. Calle de Cercaos. Puertas chocantes tan grandes y antiguas. Puertas chocantes tan grandes y antiguas. Puertas chocantes tan grandes y antiguas. Una de las costillas. Puertas chocantes tan grandes y antiguas. Gracias por ver el video.